¡Qué emoción! ¡Llegamos, llegamos! ¿Dónde estás? ¡Que está nevando! Para nuestra última noche en Taiwán hemos venido a un hotel cápsula en el aeropuerto, entonces hoy a Hayato y a mí nos toca dormir separados pero también tenemos que hacerlo así porque nuestro vuelo mañana es a las 6 de la mañana y tenemos que estar a las 4 de la mañana así que, pues sí No me quiero ir, amigos tenemos que ir porque ya compramos un correto Ya van a ser las 5 este era el vuelo más barato y por eso dijimos vamos a comprarlo y ayer en la noche me arrepentó Ahora fue eso El punto es que logramos despertar y ya estamos listos para ir a otro destino ¡Qué emoción! Empezamos nueva aventura Es la madrugada pero en el aeropuerto hay mucha gente ¡Guau! Amigos ya son las 6 de la mañana el vuelo se supone que lo abordábamos a las 5.50 y nos acaban de avisar que está demorado ¿Por cuánto tiempo? No saben y lo único que yo sé es que quiero dormir ya casi 7 y por fin vamos a abordar ¡YES! y vamos a... ¡Ton, ton, ton, tón, tón! ¡Vamos acá! ¡Japón! Amigos ¡Estamos en Japón! Estamos en el aeropuerto de Kansai ¡Guau! Este era el aeropuerto que utilizábamos siempre porque vivíamos por esta zona y me trae muy buenos recuerdos ¡Qué emoción! Y ahorita morimos de hambre así que bueno primero vamos a rentar nuestro internet y después vamos a ir a comer porque hace mucha hambre nuestra primera comida en Japón ¡Qué emoción! Amigos y lo primero que vamos a hacer llegando a Japón es ir por nuestro internet portátil de nuevo de Wi-Fi Box que es una empresa que tiene internet portátil aquí en Japón y es súper fácil porque nada más escaneas un código QR y te da la maquinita tu pocket Wi-Fi así que ya está ¡Listo! Hayato ¿Qué quieres comer? Arroz ¿Quieres arroz? Sí Tu primera comida en Japón ¡Oh! ¡Pianidium musica está bien! Ya llegó nuestra enorme primera comida en Japón ¡Vean qué deliciosa! Hayato estoy emocionado grabando ¡Disfruta mucho de tu comida! ¡Muchas gracias! ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! ¡Qué rico! ¡Katsu! ¡Con arrocito! ¡Y también con sopa miso! ¡Wow! Ahora estamos esperando Alcubus pero ¡Wow! ¡Mucha, mucha gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para paz! ¡Muchas gracias! David está llamando para que nos dejen entrar. ¡Vamos a entrar! Estamos muy emocionados, amigos, en serio. ¡Waow! ¡Qué bonito! ¿Quieres que quitar tus zapatos? ¡Ah, me gusta mucho! ¡Sí! ¡Wow! ¿Esto es un baño? Tenemos nuestro propio onsen privado. ¡Wow! Es una regadera y lavabo. ¡Wow! Muy elegante, ¿no? ¡Muy elegante! ¡Esperen, esperen! ¡Es muy rico! ¡Otra tina! ¡No manches! ¡Ah, esto es realmente roto. Afuera. ¡Wow! En Japón es muy común que cuando está haciendo frío, te metas aquí a la tina con el agua bien caliente. Y lo vamos a hacer. A veces. El agua, una vez más. Cada un día. ¡Ah, sí! Muy emocionado. ¡Señoramos! ¡Vamos a la tina conmigo! ¡Bienvenido! ¡Vamos a la segunda tina! ¡Ah! ¡Vunte a la tina! ¡Wau! Aquí está como la cocinita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Machado! Hay una taza como que hay. Ah, taza. Hay una taza. Y también hay una taza. Oh, ¿sabes? Y por el otro lado. Y por el otro lado. Es un taz. Y un taz. Y una taz. Y un taz. Si, un taz. Y un taz. Y un taz. Y un taz. Y un taz. Amigos, este es té verde. Y es una cortesía de la casa. Para nosotros. Es la primera vez que yo preparo té verde. A ver qué tal me quedo. Ay, me lo sabía. Pero yo sabía que yo lo hice. Sí, sí, es un taz. Pero en realidad, Tania se ha mejor. Claro. Salud. ¡Qué rico! ¡Está muy rico! ¡Ah! Es extrañaba el sabor del té verde porque en Japón es intenso. Ay sí, los dulces están hermosos. La florecita. Vean este dulce tan hermoso. Hasta da pena comerlo. ¡Ah! Este tipo de lugares donde estamos se llaman machillas. Y son casas tradicionales japonesas que tienen más de 100 años. Y las restauran y las hacen hoteles. Son muy típicas de aquí de Kioto. Y es una experiencia que nosotros les recomendamos tener a ustedes cuando vengan. De verdad, son súper bonitas. Y es único poder estar en un lugar así, tan lleno de historia. Entonces, se siente que es súper pacífico desde el primer momento que entras a las casas. Y están súper bonitas. Y son bien lujosas. O sea, ya vieron que tienen la tina. Todo lo que necesitas para estar cómodo. Y la ventaja también es que son muy grandes. Y tienen varias habitaciones. Entonces, puedes venir con toda la familia. Ajá. Con cinco personas. Sí, que es muy de los latinos viajar de que en grupo, con amigos o con familia. Entonces, este tipo de lugares les convienen. Ajá. Amigos, ya hemos salido del hotel. Y vamos a hacer algunos mandados importantes como lavar la ropa. Ajá. Ahí está toda la ropa sucia. De hecho, llegamos a Japón y fue así de que frío. Como locos a cambiarnos. Así de que abrigos, bufandas, suéteres. Porque hace mucho frío. Se viene como una helada. Es una helada, ¿verdad? Ay, yo quería ver los arbolitos de cerezo. Sí. Por eso estoy muy tarde. El año pasado que vinimos a ver los arbolitos de cerezo. Me dio COVID. Sí. Una semana estuve en cuarentena y no pude ver los arbolitos de cerezo. Y este año dije, a mí no me va a dar nada de COVID ni que nada. Voy a ver los arbolitos. Se viene una helada y no hay arbolitos. Ay, qué suerte. Ni modo. ¿Por qué? Arbolitos de Sakura, yo los amo. Amigos, no manchen, iba caminando. Y miren, hay un árbol de flores de Sakura. Justo les estaba contando que no los iba a poder ver y ahí están para mí. ¿Qué? Gracias por dejarme verte, arbolito. Me hiciste muy feliz. Y ya llegamos a lavar la ropa. Ay, qué calientito. Ah, qué bien. ¿Pero acá? Sí. Hemos venido al cielo en Japón. ¡El 7-Eleven! El paraíso de Hayato en Japón. ¿Qué vas a comprar esta vez? No sé. ¿De qué te vas a surtir en el 7-Eleven? ¿De qué te vas a surtir en el 7-Eleven? Quiero comprar todo. 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 Amigos, esto va a tomar mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Tres horas después. Llegamos al hotel. Y ahora les ale shopping hall. Muy poquito. Y vi no muy chalva, así que... Y yo no... Qué bien. Primero... Ensalada de pechuga de pollo. Onigiri con huevo. Salmón. Fideo. Yakisoba. Pitanya tango. Fresa. Camote. Es postre. Y... Papitas. Yes. Amigos, y en lo que está lista la ropa, que faltan como 20 minutos, nos vamos a poner a trabajar. Porque hay que chambear. Oigan, y se nos había pasado también contarles por qué estamos en un machilla. Y es que, no sé si recuerden que hace poquito cumplimos 5 años de casados. ¡Ehhh! ¡Felicidades a nosotros! Sí. Entonces, sabíamos que íbamos a ir a la boda de nuestros amigos en Taiwán y dijimos ¿por qué no aprovechamos y también nos vamos nosotros a un viaje para nosotros? Sí, sí. Y antes teníamos un plan como vamos a ir a como Europa, Italia. Sí, sí. Queríamos verlo. No sabéis, son nuestra amiga de que se iba a casar y puede... Sí, sí. Ok. Oigan. 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 Ya terminó el horno. Oigan. Estamos calentando la comida en el micro oigan. Oigan. Y bueno, el 7-11. Y bueno... ¡Muchas amensas! Los españoles en los españoles en los españoles... ¡Suscríbete al país en los españoles en los españoles! ¡Ahora esta semana! ¡Séjama de la Universidad de Céjama! ¡Séjama de la Universidad de Céjama! ¿Y es así? Qué bueno Está rico Amigos, comenzó a nevar Creo que ya paró Pero ahorita estaba nevando Estábamos sentados aquí en la sala y comenzamos a ver la nieve Wow, no, sí todavía está cayendo poquita Creo que no se ve en cámara Pero Japón está tan frío que está nevando Wow, hace mucho que no veo nieve Qué bonito Amigos, llegó la mejor hora del día Vamos a usar la tina que se llama aquí Ofuro Y vean, inclusive nos dejaron aquí Para que le pongamos y son de aroma Sakura Wow, qué emoción Ay, ya me quiero relajar, tengo mucho frío y quiero el agua calientita Wow, es rosa Amigos, tardamos yo creo que fácil dos horas en la bañera Estuvo relajante, delicioso Delicioso, los Sakura olían delicioso Y ahora estamos súper suavecitos Y listos para dormir con nuestras yukatas Que aquí también te dan yukata para que puedas sentir toda la experiencia en Japón Y de verdad ha sido súper relajante Y Hayato ya se está cayendo de sueño Así que nos vamos a ir a dormir Así que nos vamos a ir a dormir Pero de verdad que ha sido muy relajante Disfrutamos mucho, lo juro Y muy recomiendo Sí, muy 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 recomendado De verdad que en Japón esta es una de las experiencias que yo más disfruto Los Machiya y los Ryokan Súper recomendados Sí Y de verdad Y de verdad queá Y de verdad Usted De verdad De verdad Sир Y Y De verdad Dicapé Colombia, Brasil y Dominica Letra ¡Vean, el esfuerzo del marido! ¡Muy bien! ¡No hice! ¡Y viste un desayuno muy práctico y lindo! ¡Itakimasu! ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi sandwichito es de huevo y el de hayatos de ensalada ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Adiós, machilla! ¡Nos divertimos mucho! ¡Bye, bye! ¡Volveremos! 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 ¡Volveremos!